Jaker Barrios y Luis Cardoso peleándose ese segundo lugar de la categoría 85 Novatos atacando el 8-0-1 de Luis Cardoso Se acerca también José Maldonado Marco Sánchez lo vimos anteriormente en Moto Action También pasaba el número 7 de José Antonio Maldonado Marco Sánchez de Táchira Rumbo a una victoria en esta penúltima fecha Victoria que le puede asegurar matemáticamente el título 2010 de la categoría 85 Novatos Efectivamente el del Táchira buscando la bandera cuadros Victoria en esta primera manga y campeón nacional 2010 Luis Cardoso y Marco Sánchez ambos intercambiando resultados Victoria para Luis en la segunda manga ambos con 47 puntos 36 para Jaker Barrios y José Maldonado Nicolás Bustamante y Luífer Martino Y el campeonato de los Novatos ya campeón nacional después de 9 fechas Marco Sánchez del estado Táchira Jaker Barrios segundo Alonso Montilla Luis Cardoso José Maldonado Y Nicolás Bustamante en el sexto lugar En esta valía me fue muy bien porque bueno no esperaba hacer este primero pero bueno gracias a Dios lo hice y bueno la verdad que las condiciones de la pista están muy buenas, me gustó muchísimo la pista, esto si es motocross, la verdad que le doy muchas gracias a mi papá, a mi mamá voy punteando el campeonato y mi esperanza para esta valía es ganar las dos mangas para quedar campeón y ya asegurar mi corona en la categoría, bueno el campeonato ha sido muy bueno y quiero mandar un saludo a mi papá, a mi mamá y a toda la familia que me apoya y un saludo a MotoAXO Se da la salida en el crossódromo Rogelio Morante de la Rosaleda para esta penúltima fecha, la categoría máxima de nuestro motocrosser junior, la de más en nivel Víctor González hay con el holchote por la parte interna pero mejor ahora por la parte externa para el carabubeño, el líder del campeonato piloto que no invicto hasta el momento es el caso del 8-3-0 de Lorenzo Locurcio Dibujando la pista Lorenzo Locurcio en el primer lugar ataca Víctor González, también el número 6 de Cristian Casal, la categoría 85 expertos Andy Martino que corre 65 colado también entre los rápidos del 85 Buena figuración también para Javito Pedroso, Enderson Montilva de la categoría 85 expertos El 6, Cristian Casal, el piloto se ubica hasta el momento tercero en el campeonato nacional Lorenzo Locurcio Gran nivel demostrado por este piloto, piloto que se encuentra haciendo también su preparación en el continente norteamericano Con miras a una gran campaña 2011 Cristian Casal presiona, vemos a este número 6 como ataca buscando el segundo lugar, lo defiende bien Víctor González Mientras tanto, Lorenzo Locurcio aprovecha de manejar sin presión en la primera posición Víctor González, el segundo hasta el momento en el campeonato nacional de Tuato Juntas el número 6 es de Cristian Casal, el 122 Enderson Montilva, en este momento por delante el número 46 es de Andy Martino Que viene de esa fase de adaptación a la categoría 85 expertos Lamentablemente se cae justamente Andy Martino Está adaptándose a estas motos ya de mayor tamaño Mientras tanto, disfrutando a sus anchas en la pista de la Rosaleda Lorenzo Locurcio, vean que veloz en esta pista de arena Domina muy bien este tipo de superficie Y también demostrando Cristian Casal la técnica ya en el segundo lugar Buen desempeño también para Javito Pedroso Que en este momento pasa a ubicarse ya en una tercera posición El 8-3-0 del piloto Lorenzo Locurcio Invicto en el Motocrosser Junior Un invicto que le hace ya asegurar el título 2010 De la categoría 85 experto Vimos en los pits al 27 Víctor González Que se retira con problemas mecánicos En la segunda manga lograría el segundo lugar Cristian Casal, ahí lo vemos en la segunda posición Lamentablemente problemas para Gino Di Domenico El piloto Mirandino distingó con el número 4 Piloto que está de regreso nuevamente para esta novena fecha Festejando ya la victoria amigos Lorenzo Locurcio voltea hacia atrás Se da cuenta que tiene mucha ventaja Y la bandera cuadro, doble victoria en el fin de semana 50 puntos para Lorenzo Locurcio Cristian Casal el segundo Luego Anderson Montilva, Javito Pedroso cuarto Gino Di Domenico, a pesar de un inconveniente Quinto Andy Martino sexto Ya campeón nacional Lorenzo Locurcio De la categoría 85 expertos Luego Víctor González, Cristian Casal Javito Pedroso, Enderson Montilva y Ricardo Alvarado La pista se encuentra en perfectas condiciones La pista está muy buena Llovió un poco pero también la pista se puso mejor Agarró más tracción Muy feliz porque ya soy campeón nacional Y dándole la siempre gracias a Dios A mi mecánico, a mi papá que siempre me apoya La pista en la primera manga se encontró en buenas condiciones Le doy saludos primero que nada a mi patrocinante principal CanTV A Henry Briseño que me ayuda a traer los repuestos A William A William que me ayuda con la moto y me hace la mecánica gratis Y al señor Javito por prestarnos la moto para correr Porque la mía no estaba lista Bueno en esta valía me preparo bien No he practicado desde la carrera pasada Estoy adaptándome a una moto que me prestó el señor Javito La pista se encuentra en perfectas condiciones La tierra es muy buena y en lo principal que no tiene tierra MX-12 es juvenil hasta 2.54 tiempos Esta nueva categoría que forma parte de la comisión de motocrosses junior Desde hace ya dos temporadas Promoviendo realmente estos pilotos que van ya en ascenso al motocross adulto Ya se destapó el aguacero aquí en la Rosaleda Con un Nebiker Romero El de Altagracia de Orituco Un piloto que viene invicto en todas las 8 fechas anteriores La categoría MX-2 juvenil Justamente ese eslabón de la cadena perfecta para el ascenso al motocross adulto Buen desempeño para Nebiker Romero Buen trabajo también para Paul Iriarte Ricardo Alvarado José Maldonado Luis Ed Cardoso Y Manuel Hernández Los 6 hasta el momento de la categoría MX-12 juvenil La vemos a Ricardo Alvarado Piloto distinguido con el número 30 Piloto que se ubica hasta el momento 3º En el campeonato nacional de la categoría MX-2 juvenil A pesar de la lluvia en el cruzódromo de la Rosaleda Gran manejo para el 12-22 de Nebiker Romero Asegurando ya el título 2010 de esta categoría Nebiker Romero mostrando el camino Paul Iriarte La presión de cerca Cada hora la pista ha cambiado por completo Una pista arenosa de excelente tracción Se convierte en bastante fangosa Aunque mientras esté lloviendo hay buen agarre www.motoactiontv.com Para ver y disfrutar cada una de nuestras ediciones También te puedes hacer fans de Moto Action en el Facebook O seguirnos en el Twitter ArrobaMotoAction Y tendrás toda la información de lo que conteste en el motociclismo nacional e internacional Johan Ferreira, cuarto en la carrera, cuarto en el campeonato nacional 2010 Y es condiciones mojadas Le cambió aquí el plan a todos los pilotos Porque el día había estado soleado hasta el momento de la categoría MX2 Paul Iriarte lo vemos en este momento en las pantallas de Moto Action Segundo hasta el momento, segundo también en el campeonato nacional Estamos ya en las vueltas finales Cerrando amigos esta novena fecha del Motocross Junior Evento que ves y disfrútase por Moto Action Nebike Romero amigos Continúa lo que puede ser un récord Una temporada completamente invicta Lleva victorias hasta ahora en las nueve fechas 50 puntos por fin de semana Movistar compartida La vida es más nos presenta el resultado de esta carrera Score perfecto para Nebike Romero 50 puntos por fin de semana hasta ahora en lo que van de nueve fechas Luego Paul Iriarte en el segundo lugar Ricardo Alvarado también en el podio Johan Ferreira empatado con Marcos Moreno Y en el campeonato Nebike Romero Ya con el título 2010 450 puntos Paul Iriarte, Ricardo Alvarado, Johan Ferreira, Héctor Rodríguez y Diego Barreiro Movistar compartida la vida es más www.motoactiontv.com Para ver y disfrutar cada una de nuestras ediciones Síguenos en el Twitter Arroba Moto Action También puedes hacerte fan de Moto Action en el Facebook Para intercambiar tus experiencias 100% deportes a Moto Bueno, quien te da una de nuestras ediciones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.